Duendemix Duendemix Al calor, al calor de la crumbia A ver, todo mundo con las manos arriba y aplaudiendo Vamos, vamos ¡Venga! 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 Oye, guachinaco ¿Qué cosa, Tony? Si es cierto es que así le pega ¡No! ¡Déjale, déjale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y así es como se toca! ¡Y así es como se baila! ¡Jajajaja! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Borrachitos! 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 Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Duen, 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 duen Duen, 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 feliz Vamos a tomar una cerveza Vamos a tomar una cerveza Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo te di mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando aquí Los que se quieren debojear con mamas Vamos a tomar una cerveza Música Música Tú eres aquel amor que busco yo para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más de mi mente Los que se quieren debojear con mamas Vamos a tomar una cerveza Música Sabes mi amor, que eres hermosa Música Al verte como bailas, mi amor, provoca Cuando tú estás conmigo bailando Música Siento que mi vida está llenando Solo te pido, mi dulce amor Que a los ojos me mires hoy Y que digas lo que sientes tú por mí Música Bésame, bésame Bésame en la boca Es todo lo que pido, vida mía No quiero otra cosa Bésame, bésame Bésame en la boca Es todo lo que pido, vida mía No quiero otra cosa Música Vamos a tomar una cerveza Los que se quieren debojear con mamas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Música Yo conocí una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Música Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Ya ahora te quedes divorciar Ya ahora te quedes divorciada Música Hágale la rueda Hágale la rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Que no deja de sudar Baila a este ritmo Que la pura sabrosura Muévete mi negra Que eso sí es una locura Porque bailando tú eres reina Donde quiera Con esa gracia Con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás Pero con gana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Pero con gana Baila como Juana la cubana Si hay que bailar con Juana Yo bailo hasta las seis de la mañana Los que se quieren De voltear con palmas ¡Vamos a tomar una cerveza! Música Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Me encuentro en el baile Y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro ¡Qué desilusión! Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogar en cerveza Todo es de dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogar en cerveza Todo es de dolor Música Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Eh, 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 como dice Eh, 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 eh Caminando solo por las calles Conocí una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos Y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella Para preguntarle su nombre La miro y me sonríe ¡Qué chica tan sensual! ¡Qué chica tan sensual! Coqueta, coqueta Enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta Voy a perder el control Coqueta, coqueta Enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta Voy a perder el control Me está volviendo loco, mi amor Coqueta, coqueta Música Dime amor si no volverás, te quedas conmigo, con él tú te vas Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré Hoy quizás me recordarás, mirando mi retrato por mí llorarás Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré Música No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer mi amor No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer mi amor Moviendo la cadera, moviendo la cintura Música Música Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos El fuego del amor encendió nuestro camión Tus ojos me miraban, tu boca me besaban Sentía la pasión de tu cuerpo con el mío Yo mucho más así, yo nunca lo olvidé Allí tomamos tanto que estábamos mareados Fuimos a caminar, muy lejos a un lugar Donde tanto te amé, donde tanto nos amamos Música Apaga la tele, apaga la luz, hazme el amor, hazme el amor Yo soy tu gata, quítame la bata, hazme sentir, hazme sentir Vesta mis labios, recorre mi cuerpo, hazme feliz, hazme feliz Tú eres mi oso, yo tu gatita, nos comprendemos en el amor Cuantas quisiera tener la dicha de ser la gata dulce sensual Duermo de día, salgo de noche buscando amor, buscando amor Yo soy abeja, pica y se aleja, no soy esclava de un solo amor Quien me persigue siempre consigue mi cuerpo ardiente con sed de amor Apaga la tele, apaga la luz, hazme el amor, hazme el amor Ven, yo soy tu gata, quítame la bata Ven, hazme sentir, hazme sentir Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor A ver unos borrachitos con palmas Viendo, volví a ser como ayer Viendo, volví a ser como ayer Como aquellos días en que yo viviría Como a mí me dio Y a la madre mía Como aquel entonces Con su ruera un niño Y en esa pobreza Que perdió el aviento de hacer Como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Demos gracias infinitamente a Dios Por darnos vida, salud y fuerza Para seguir adelante Nuestro hijo nacerá Nuestro hijo nacerá No, no, no llores mi amor No sientas más temor No sientas más temor Nuestro hijo vendrá Nadie lo evitará Si lo hicimos todos Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios El niño nacerá Nadie lo matará Como el viento Que nunca se le pide Como el río Que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verás Que nos dará felicidad Nuestro hijo más unira Cada día más masiva Nuestro hijo vendrá y verás Que nos dará felicidad Nuestro hijo más unira Cada día más masiva Y así es como se toca Así es como se baila Nena, con solo te está aquí Sentí que no era el mismo Y el orgullo lo perdí Me has estafado, nena Nena Me he enamorado, nena Nena Nena, la marcha de tu amor Me quema tanto el fuego Me derrite como el sol Me has hechizado, nena Nena Me has desafado, nena Nena Aunque no creía en contar A la chica que me fuera a conquistar Yo que me enamoré y rechacé Tú me atrapaste con tu mano y con tu rueda Nena, dime qué me pasó Que si el cielo ya está risa Igual lo veo de color Me has atrapado, nena Nena Me has deslumbrado, nena Nena Nena, me has hecho suspirar Y cuando me levanto Tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena 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 ¡Venga! ¡Venga! Y este es un saludo para todos los pulmideros del mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!